Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Con esa mano fría, derretiste las paredes que ponía, no lo digo aunque sé que debería. Cecilia, ven bailar conmigo, que tus atardes eres rojo, con el delirio de mis ojos. Cecilia, ven bailar conmigo. Sabiendo que era claro que me ibas a perder, lo hiciste y jamás tuviste dudas. Perdón, pero se acabó, no puedo ser yo el único que lo intentó. Devuélveme a mi chica, porque el reto será, siempre volvamos pica pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica. Un trago pa' olvidarte y otro pa' desearte lo mejor. No necesito odiarte, no te quedas tan importante. No, 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 no. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche en amor. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura en la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente. Tiene novia y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo, chocan y chocan. Se junta en la boca, lo legué en la horca. Tuvimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. No hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Y luego me haces ghosting, luego me haces ghosting. La noche te quedas, y luego me haces ghosting. Luego me haces ghosting. Quererte sirve de anestesia, dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. No es que me quiera ir. Es que no me sabe estar aquí. Es que no merezco tus desprecios. Justo antes de dormir, volvieron los recuerdos de esas noches. Cuando tú, traías flores y llenabas la casa. Primero quiero decirte que no hay un segundo. Que piense que esto lo daña un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sin ti es distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. A ver si el quinto que me engaña un poquito. Diamantón, llevo en mi glock. Bate Felipe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el ley. Y pa' cenaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Medusa, 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 medusa la que sube más de llorar. Medusa, medusa, que se joda la gente, que no me dejo fuerte. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser pobre, te apendulzame el oído. Suelta el teléfono, suelta tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Y esa boquita besándote. Ay, mami, no le conteste. Déjalo ahí que no moleste. Esto fue Top 15 Latino. Los 15 éxitos de la semana de la lista oficial del Pop Latino. Que transmitimos todos los días a las 11 de mañana. Y a las 4 de la tarde en Radio Kip 21. En el uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Kip.